Personales, como ella ha dicho, yo respeto profundamente siempre los motivos. Cuando son personales, si fuera por otra causa, bueno, pues a lo mejor podría hacer una malación, pero es que cuando son personales, pues no tengo mucho que añadir ahí, que la deseo lo mejor, desde luego. Y le agradezco el trabajo que ha hecho desde luego. Ha dicho la oposición que el equipo de gobierno no está desintegrado, no sé qué opinan. Bueno, pues opino que siempre tienen algo que decir, para eso es una oposición, con lo cual siempre hay que sacar algo de cualquier noticia, pero yo creo que en este caso no hay mucho más que decir, es una cuestión personal y tampoco nos podemos meter en eso ni sacar valoraciones que ella misma no ha hecho, con lo cual yo creo que poco tengo que añadir ahí. O sea, que el equipo de gobierno está fuerte. Estamos muy fuertes, ¿no, Norbert? Creo que hablar de algo que la oposición desconoce, porque no forman parte del equipo de gobierno, creo que es un desconocimiento absoluto de cuál es la sintonía interna y la forma de trabajo nuestra. ¿Han señalado directamente al concejal Andrés Torquemada diciendo que el equipo de gobierno o la alcaldesa no tiene confianza en él? Bueno, pues, mire, es el concejal de gobierno interior, personal y participación ciudadana. Si no es confianza esos cargos que son fundamentales dentro de la organización municipal, pues no sé precisamente el señor Pablo Pérez que piensa que es un personal de confianza, ostentando esas delegaciones de gobierno. Y usted reafirma que el equipo de gobierno está unido. Por supuesto que está unido y somos un equipo que trabajamos en el día a día y en proyectos de ciudad, que es lo que realmente importa, el dar de servicios a los ciudadanos y mejorar nuestra ciudad. Ese es nuestro objetivo prioritario como equipo de gobierno, en coalición con Izquierda Unida y los acuerdos puntuales con el grupo Podemos. Y en ese sentido, en el sentido que seguimos trabajando, y por mucho que el señor Pablo Pérez intente buscar fantasmas donde no les hay, el trabajo se demuestra a diario, esa cohesión se demuestra con los proyectos, por ejemplo, que hoy mismo traemos a Junta de Gobierno. Ya lo último, no sé si Ángel Verbel ha comunicado si va... Estamos hablando con él y con otras personas, todavía tenemos tiempo para tramitar la documentación y demos tiempo porque todavía no tenemos ni siquiera el cese formalizado de la compañera. ¡Gracias!